Siete y veinticuatro minutos de la mañana continuamos conversando con el alcalde del municipio Sucre de Socopó en el estado Barinas, Ronald Aguilar. Le dejaba la pregunta en el aire que se hacen críticas por parte de la oposición hacia las políticas del gobierno, pero ¿cuáles son las propuestas de ustedes como oposición para solucionar todos estos problemas? Mira, nosotros por lo menos lo que estamos en gestión, lo que estamos gobernando, yo puedo decir que para combatir la inseguridad estamos construyendo parques en cada uno de los rincones de nuestro municipio. Ahora estamos en la construcción del gran parque metropolitano, que por cierto hemos conseguido todas las trabas por parte del gobierno nacional. Allí unos espacios bien importantes para nuestros jóvenes, para lograr sacarlos de la delincuencia y que estén allí haciendo deporte. Todo esto es la construcción del parque metropolitano. Estamos construyendo también el relleno sanitario para que sea mejor y más eficiente. La recolección del aseo urbano, todo lo que corresponde allí, que ha sido mucho mejor en mi gestión, pero que esto es una competencia del gobierno regional y lo estamos haciendo nosotros. Está la construcción de lo que es otra fosa nueva, la construcción de semáforos. Nosotros creemos en la construcción. Esta gran crisis, y tengo que decirle todo esto a nuestro pueblo, esta gran crisis ha traído como consecuencia también de que nos volvamos más creativos. Es importante también, los semáforos por lo menos en nuestro municipio los estamos construyendo nosotros mismos. Y bueno, imagínate la cantidad de lo que cuesta una esquina de un semáforo ahora construirlo en el mismo municipio. Porque creemos, algo tenemos los andinos también. Nosotros somos una mezcla allí entre andinos y llaneros. Tenemos los andinos que somos muy creativos. Y nosotros allí creemos en que podemos producir y hacemos los esfuerzos para esto. Ahora, los que estamos en Estío estamos haciendo un gran esfuerzo. La gente tiene que comparar donde hay un alcalde de oposición y donde hay un alcalde del gobierno. Un alcalde de oposición que solo trabaja con su recaudación propia. Y un alcalde del gobierno que trabaja con gobernación, con presidencia, con ministerios, todo eso. Y le dan toda la plata al mundo y no hacen nada. Van mal con sus trabajadores y todo esto. Entonces nosotros sí tenemos que presentarle al país. El gobierno siempre habla de que nosotros no tenemos proyectos de país. Y yo digo, mira, nosotros tenemos, donde hay una policía municipal, la mejor es la del gobierno de oposición. Entonces es un tema también... Precisamente en el tema de la seguridad, el gobierno nacional está implementando la llamada Operación Liberación del Pueblo. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? ¿Cree que va a dar resultado? Mi posición... Bueno, ojalá Dios dé. Porque es que resulta que nosotros podemos construir parques, podemos construir casas, podemos tener la misión todavía, la misión vivienda. Y todas las misiones que se quieran implementar. La gente puede aprender a leer y a escribir, hermano, pero si nos están matando en la calle, si a nosotros nos están atracando apenas salimos de la casa, si nos roban la bombona, si nos pegan un tiro a nuestro hijo, si nos pegan un tiro a la mamá o al papá por robarle cualquier cosa, entonces ¿de qué vale que tengamos vivienda? Si no tenemos el valor fundamental que nos da la Constitución, que es el derecho a vivir. Entonces, parte de eso tenemos que trabajar y allí debe involucrarse. Estén policía del Estado, policía nacional, policía municipal. Pero tú sabes qué hacen con nosotros, con los alcaldes de la Unidad Democrática, con los que pensamos diferente al comunismo. Bueno, lo primero que hacen es intervenirnos en la policía. Lo primero que hacen es que nosotros no tenemos derecho a estar en una reunión donde esté la policía del Estado, donde esté el CICPC, donde esté la Guardia Nacional. Porque no nos reconocen como gobierno municipal. Se ha politizado entonces el tema de la seguridad marina. Se ha politizado totalmente, y eso no va a tener efecto hasta que el gobierno no entienda que la seguridad, hermano, cuando a ti te roban en la calle o te matan, no te preguntan si eres jadeco, copellano o del nuevo tiempo, que es el partido que yo milito, o eres del PSUV. O sea, a nosotros aquí nos atracan sin pedirnos carnet político, nos quitan la ropa, hacen desastre con nosotros sin pedirnos carnet político. Entonces hay que hacer un esfuerzo entre todos, entre todos, hermano, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, tienen que legislarse. Tú sabes cuántos malandros hemos agarrado nosotros en nuestro municipio, y lo voy a dejar como reflexión allí. Y entonces resulta que hemos desactivado en casa, todos los demás allí, donde hacen los deshuesaderos de las motos. Y resulta que cuando van allí al circuito judicial en Barinas, después que se llevan, más llegan primero los choros otra vez a nuestro municipio, que llega la policía. Imagínense ustedes, eso lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se ha politizado todo. Y por eso nuestra propuesta de cambiar la Asamblea Nacional para tener una nueva Fiscal General de la República, para tener nuevos tribunales en este país, para poder cambiar este aparataje politizado, para tener un Estado totalmente descentralizado y para el pueblo venezolano. Alcalde, hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y le tengo que pedir, por favor, que sea bien preciso con las respuestas para lograr mayor participación. Voy a empezar con arroba RestecMD. Alcalde, ¿qué utilidad le ve usted al control cambiario? ¿Permite una importación subsidiada que fulmina al productor nacional? ¿Cuál es su opinión? El tema de las divisas, y lo decía allí entre telones, este es un negocio del gobierno. Si tú no produces y tienes que traer todo de afuera, primero tienes totalmente el control de la comida, que es para controlar al pueblo. Y segundo, fundamental allí, es para poder todas las negociaciones con los dólares y manejar esto allí. Eso es todo. Si aquí dejamos de importar y empezamos a producir, automáticamente la economía va a cambiar en un más de 200%. Alcalde, el señor arroba Car Isidro. El gobierno paga sus importaciones en dólares, cifras multimillonarias, pero el productor venezolano lo ponen a producir a pérdida. ¿Qué le contesto? Bueno, le contesto esto. Imagínense ustedes cuánto cuesta un kilo de queso fuera del país, ¿sí? Para traerlo aquí a nuestra Venezuela. ¿Y cuánto le cuesta al productor venezolano? Entonces, si esos dólares se gastaran más bien en los insumos, en tener bien las carreteras, en acomodar todo lo que corresponde en las vías de penetración en seguridad para nuestros productores, hoy estaríamos produciendo mucho más de lo que se produce en el país y no necesitaríamos. Y a mí no me gusta hablar de la Cuarta República, pero llegaríamos a números del último gobierno de la Cuarta República, donde en este país la carne de res, la que se consumía el país, se producía más del 80%. Y solo importábamos el 20%. Ahí le dejamos eso para que se den cuenta cómo ha divariado esto. Y el gran negocio de las importaciones es simplemente por los dólares para el gobierno enriquecerse y el pueblo morirse de hambre. Alcalde, el señor Iván Maximiliano Mar, ¿está bien que la carne esté bien cara si es que a este pueblo le gusta el socialismo puro? ¿Le gusta al pueblo el socialismo puro? No, el pueblo lo que quiere es carne barata, el pueblo lo que quiere es producir, el pueblo lo que quiere es vivir mejor. Hermanos, nosotros no podemos caer en eso. Allí me mandaron un mensaje a mí, es que ahora tenemos patria. No, no, patria es ser totalmente independiente. Patria es producir comida, patria es que tengamos nosotros niveles de producción altos, igual como los países desarrollados. Patria no es lo que estamos viviendo. Aquí no tenemos patria, aquí lo que tenemos es desidia, hambre, pobreza y corrupción. El señor Iván Figuera le pregunta, ¿qué está haciendo usted para solucionar esa problemática que está denunciando? Bueno, yo quiero decir primero que el gobierno eliminó todo lo que correspondía a las alcaldías que tenían unas competencias directas y nombró el Zundé. Entonces, cuando a ti te quitan las competencias, te dejan de manos atadas, no vengan ahora, como ha sido tan ineficiente lo que han hecho allí por el tema de la guerra económica, ahora no pretendan echarnos la culpa a nosotros los alcaldes, que por cierto, no nos podemos reunir con la Guardia, no nos podemos reunir con el 6 CPC, porque el que lo haga automáticamente lo destituyen del cargo. El señor Johan Alfredo, el responsable de la escasez es el gobierno nacional. En Venezuela no se está produciendo nada por culpa de las expropiaciones. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para recuperar a estas empresas que fueron nacionalizadas? Mira, primero agroisleña, agro para atrás, agro nada, que ya no hay nada. Tiene que entregársele otra vez agroisleña. O sea, tiene que entregarse, aquí grandes hatos, grandes hatos de producción, hermano, que producían todo lo que tiene que ver una cantidad de vacas parinderas, como le decimos nosotros, y allí todo lo que son los mautes, para poder cebar el ganado. Bueno, esto automáticamente fue expropiado cantidades de hectáreas, cantidades que hoy son manejadas por gente de la Fuerza Armada, que hoy son manejadas por grupos que no le dan cuentas a nadie, y resulta que no producen ahí, pero lo que se llama ni un huevo. Entonces, cuando tú ves hatos que producían cantidades de carne, que hoy no producen ni siquiera un huevo, o sea, ni siquiera tienen ahí un cunuco, ni siquiera para decir que tiene una gallina allí para producir un cartón de huevo o nada, entonces eso hay que revisarlo. Y esas tierras hay que entregárseles a quien sabe. No puede ser posible, hermano, que si usted lo que hace es, ¿cómo se llama? Si eres productor de leche, entonces te van a poner a ti a cebar ganado. Cada quien en lo de cada quien. El problema del país, Tenin, y el pueblo venezolano que nos escucha ahorita, que tenemos graves de producción es que aquí al bancario lo quieren poner entonces a sembrar maíz, al banquero, entonces resulta que al que sabe de sembrar maíz, entonces lo ponen a sembrar arroz, que nunca en la vida sembran un hectárea de arroz. Eso es lo que está pasando, cada quien en lo de cada quien. Si dejan que el productor venezolano produzca, no hagamos rico al productor argentino, no hagamos rico al productor brasileño, hagamos rico al productor venezolano, que si se crea la riqueza en nuestro país, automáticamente eso va a hacer generar riqueza para todo el pueblo venezolano, comida y calidad de vida para todo nuestro pueblo. Alcalde, me quedan solo 20 segundos para despedir la entrevista. Usted es representante del partido Nuevo Tiempo, hay dos cabezas importantes de este partido, Manuel Rosales y Pablo Pérez, que están inhabilitados para ejercer cargos públicos. ¿Cuál va a ser? ¿Ustedes temen ser también inhabilitados de cara a estas elecciones parlamentarias o para aspirar quizá a un cargo? Usted es alcalde, ¿aspira a ser gobernador en algún momento de Barinas? Mira, no, yo lo que tengo que decir es que incluso aquí tengo una cantidad de denuncias que se me hizo, concejales del PSUV allá de nuestro municipio montaron, montaron lo que corresponde a unas cuestiones de unas obras, tenemos todos, incluso colocando donde nosotros pagamos supuestamente antes de la contratación, montando una olla para tratar incluso de inhabilitarme también a mí políticamente. Mire, toda nuestra solidaridad con Manuel Rosales. Ahí está que salió la persona quien lo denunció, ahora diciendo, bueno, que fue toda una olla que le montaron. Manuel es un hombre que quiere este país y que ha hecho un gran esfuerzo. Pablo Pérez igualmente, que han hecho esfuerzos por de verdad construir un país diferente. ¿Y cómo se le pagó allí? Por miedo. A Manuel Rosales automáticamente lo inhabilitaron y le tocó irse del país. ¿Usted cree en el Consejo Nacional Electoral? Mira, no es un tema de creer en Tibisay Lucena ni en ninguna de estas señoras a quienes respetamos. Nosotros creemos en el pueblo venezolano y por eso es fundamental que el 6 de diciembre el pueblo salga a votar. Si nosotros votamos, ganamos. Yo soy alcalde producto de los votos, no producto del CNE, producto del pueblo, del municipio Sucre, que le dio una derrota contundente al comunismo en Barinas, en la cuna de la revolución, que la hemos cambiado por la cuna de la reconciliación. Este año y el próximo año, Barinas va a cambiar para siempre. Muchísimas gracias. Amén. Ronald Aguilar, alcalde del municipio Sucre, Socopó, en el estado de Barinas, que nos estuvo acompañando a esta hora en primera página. Pausa comercial y ya regresamos con muchísimas más.